¿Por qué? Porque ustedes recordarán a Nicanor, este niño que tuvo ese gesto de enseñar a sus vecinitos o a los niños de alrededor de donde está la casa de su abuela. Es como que, a ver, improvisó un salón de clases entre nylon y palos, ¿no? Y allí les daba clases a estos chicos. Bueno, hay una novedad muy linda y vamos a ir directamente con nuestros colegas y compañeros de Canal 8 San Juan. Un gesto de grandeza. Está Marisa Gil, nuestra compañera de la vecina provincia de San Juan, Sergio Suárez con Gisela Campos. Te saludan aquí en el mediodía. Marisa, bienvenida. Sergio, Gisela, ¿cómo están? Muy buenas tardes para ustedes. Me puse casualmente el pintorcito para contarles una buena, al fin, por este contacto, ¿no? Y como se debe terminar la semana del viernes con buenas noticias, descubríamos esto el año pasado en un lugar un poco alejado de la provincia de San Juan, aunque no tanto, a unos 10 kilómetros aproximadamente, y era solamente un chico jugando, jugando con mucho corazón por la necesidad que tenían sus amigos en el barrio. Y porque a veces, al no haber suficiente comida, todos llegaban allí para compartir una gran olla de yerbeado que en la tarde se daba como merienda, en esa escuela improvisada que tenía una creatividad increíble y fantástica. A partir de que esa historia se hizo conocida y se viralizó y se mostró a nivel nacional incluso, bueno, muchas fueron las personas que fueron a ayudarle. Y él pedía, por sobre todas las cosas, que por ejemplo, le llevaran colchones a los vecinos de al lado, porque las cuatro nenas dormían en el piso. Terrible. Fíjense qué detalle tan increíble del chiquito que además hacía todo esto para jugar. Ya está en primer año de la secundaria y ese juego continúa y se ha hecho tan popular que ya van todos los compañeros del barrio. Qué bueno. A esa escuela, a través de una donación, una obra social nacional, le ha construido un saloncito en el mismo lugar donde ellos ponían los palos y los nylon y las cujas de la bandera era una latita de tomate que colocaban allí el palo donde estaba la bandera. La verdad que era fantástico. Estuvimos en el lugar. Si les parece, compartimos el registro. Sí, por supuesto. Entonces dijo él, abuela, ¿me lo irán a hacer? Le digo, sí, pienso que sí. Cuando vino él y venía el arquitecto, yo ya no sabía qué decir. Y él me miraba a mí y yo lo miraba. Antes de un año tiene el salón. Porque la verdad, la cosa que entre la obra social de Jerárquico y la musica de Depósito, entre ellos han hecho el salón, el baño. Veíamos el salón, la quedó impecable, ¿no? Con un aire acondicionado, bueno, el baño que usted pidió. El baño también lo tiene, sí. Aparte eso tiene juego. Es emocionante, es muy emocionante entrar para... Muy bien, aquí, sí, muy contento por empezar el acto. Bueno, y contanos, ¿cómo quedó la escuelita nueva? Bien, ahí ha quedado, hemos metido los bancos, los armarios, ahora sí, todo. Ah, dos computadoras, una impresora y los... ¿Te regalaron eso? ¿Te regalaron eso? Sí. ¿Te regalaron eso? Enterado del tema, se abocó, lo propuso y la comisión lo aprobó. Así que mejor que prometer es realizar y mejor que decir, bueno, en eso estamos, en silencio, premiando a un ser humano excepcional. Un ejemplo, hoy que la juventud transita por caminos no muy ortodoxos, de encontrar un niño que abraza con tanta pasión, porque yo lo veo en la mañana, es un niño y cuando se pone el guardapolvo es un superhéroe. Uno hace un aporte, el niño es el que hace las cosas y nosotros ya estamos en la educación, tenemos nuestra propia escuela en la ciudad de Santa Fe, así que venir y aportar a la educación y a la patria, porque este chico está siendo patria. Estoy contento, gracias a todos por la colaboración.